Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted atraviesa el informativo, la vacuna. En esta ocasión, nuestra vista tiene una mirada panorámica. Arranca por Colombia y el anuncio oficial de que las aspersiones con glifosato serán retomadas en las próximas semanas, avivando así un conflicto con campesinos y campesinas, cocaleras, indígenas y raspachinas. Pasa la revisión del estudio del Fondo Monetario Internacional, que llama la atención sobre la presidencia de la protesta social que cubrirá el mundo aún en pandemia o luego de la misma. Finalmente, centramos la luz en una reivindicación que gana espacio por el mundo, la menstruación como un asunto público y político. Veamos. El gobierno colombiano, como la vaca ladrona, no olvida el portillo, el que en este caso se llama guerra contra las dorgas y su arma más destructiva, el glifosato, un conocido y venenoso agrotóxico que no solo destruye la planta sobre la cual es rociado, sino que afecta los cultivos existentes a su alrededor, las fuentes de agua que por allí fluyan, los animales que allí vivan, sin quedar exentos los humanos y humanas que terminan padeciendo distintas enfermedades, entre ellas cáncer. Negándose a reconocer esta realidad, de la cual dan cuenta numerosos estudios en todo el mundo, la guerra contra las drogas escala a un nuevo nivel en el país, avivando las contradicciones sociales. Veamos lo que nos dice el informe preparado por nuestro equipo informativo. Este compuesto químico fue creado por la multinacional Monsanto en la década de los 70 del siglo pasado. Compañía especializada en productos agrotóxicos para la agricultura tecnificada. La capacidad económica y de gestión ante los gobiernos del mundo le permitió masificar rápidamente su uso. Las consecuencias por su uso llegaron pasados unos años. En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró a este herbicida como probablemente cancerígeno, declaración para la cual se basó en un estudio realizado por 17 expertos de 11 países diferentes, los cuales divulgaron los resultados a través de la revista científica The Lancet, determinando así la alta toxicidad y peligro para la salud humana, que significaban cinco diferentes herbicidas dentro de los cuales figuraba el glifosato. Pese a que la multinacional realizó una amplia campaña mediática para desmentir y neutralizar el informe de los científicos e intercedió ante numerosos gobiernos, hoy día este componente químico está prohibido en países como Alemania, Austria, Italia, Francia, Sri Lanka, Bermudas, Luxemburgo y Tailandia. Otros muchos países aún permiten su uso, con especial aplicación allí donde existen extensos monocultivos transgénicos, entre ellos de algodón, soja y maíz, los cuales constituyen una base importante del sembrado de cereales por parte de multinacionales como AGD, Kergil y Bunch, que producen grandes cantidades de soja, maíz y avena transgénica, cultivos alimentados con agrotóxicos. Puede decirse entonces que los organismos genéticamente modificados y el glifosato están estrechamente unidos, lo que certifica que a su vez están cargados de una gran y grave toxicidad para el consumo, tanto humano como animal en general. En Argentina, pese al cultivo de amplias áreas con soja a cargo de terratenientes, la resistencia social logró su prohibición en algunas regiones, debido a sus consecuencias directamente correlacionadas con la salud, asociadas a malformaciones congénitas y trastornos físicos degenerativos, a los cuales quedaba expuesta la población inmediatamente ligada a su utilización, o por vivir en zonas colindantes o cercanas a las fumigadas con esta sustancia. En Colombia, este debate tiene una connotación distinta a la producción de alimentos, toda vez que su uso ha sido a gran escala, ha hecho parte de una política de guerra patrocinada por su mismo Estado y reeditada por sucesivos gobiernos con distinta intensidad, todo como parte de la llamada guerra contra las drogas diseñada y dirigida por Estados Unidos. El país cuenta con un área total sembrada equivalente a 4.329.000 hectáreas, acorde con la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, realizada en 2019, hectáreas que en promedio reciben al año más de 26.000 litros de glifosato. Particularmente en el caso colombiano, para determinar el uso del glifosato hay más ingredientes, como la coyuntura de las negociaciones de paz con las Farc, con la cual el gobierno Santos optó por cesar el uso de este agrotóxico y así ambientar una atmósfera de reconciliación de cara a los acuerdos de paz en cuestión. Como su contracara, el gobierno Duque tiene una postura opuesta a su antecesor y con ello su interés por el uso de este agrotóxico como arma para controlar el crecimiento de sembrados de coca. Es así como ha diseñado un plan con tal fin, aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y solo neutralizado algunos meses por no haber llevado a cabo las audiencias populares a las cuales obliga la sentencia de los jueces. En Colombia, desde 1978 se utilizan herbicidas para fumigar cultivos ilícitos. Paulatinamente, se fue incluyendo el uso de plaguicidas e insecticidas para la agricultura, la mayoría de los cuales cuentan con glifosato como componente activo. Su uso ha dejado una estela de dolor, enfermedad, contaminación de suelos, aguas, como también malformaciones en recién nacidos, destrucción de sembrados de pan coger y también la destrucción de panales de abejas, como las 16.000 colmenas destruidas por el uso de la insecticida fipronil entre los años 2017 y 2018. En el plan aprobado por el actual gobierno para volver a las expresiones aéreas con glifosato, están identificados 104 municipios a lo largo de 14 departamentos, divididos en seis zonas, cuyos territorios serán envenenados con este agrotóxico, comenzando así a cumplir los objetivos del gobierno nacional en su alianza con los Estados Unidos contra los llamados cultivos ilícitos. El plan en cuestión iniciará en el departamento del Guaviare, en el cual los informes oficiales confirman el sembrado de 3.791 hectáreas de coca. La fumigación es inminente y los efectos colaterales no tardarán en visibilizarse. Como ha sucedido en otros momentos de la historia reciente del país, esta acción gubernamental despertará el rechazo y la movilización de campesinos, raspachines e indígenas en general, abriendo una nueva coyuntura de conflictividad social en el país. La cena está servida y, como en otras ocasiones, el trago amargo le corresponderá beberlo a los excluidos y negados. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice el refranero popular. Y con ello, el gobierno de Duque, como otros que ha tenido Colombia, son maestros. Están llevando al país a estadios de mayor conflictividad social, mayor crisis ambiental y mayor militarización. Ya veremos en los próximos meses los efectos inmediatos de tan desastrosa decisión. Esto solamente aviviará el fuego, brindando mayores motivos para que los alzamientos sociales sobre los que llama la atención el FMI Internacional Galen Más Fortaleza. Raúl Siveki ha analizado lo investigado y ha anunciado por este órgano internacional. Veamos sus consideraciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Hoy quiero hablar de un tema que va a ser importante quizá en los próximos meses. A fines de enero, el FMI publicó un documento analizando los riesgos de estallidos sociales como consecuencia de la pandemia. Hacen un estudio impresionante en base a la historia de las pandemias desde 1830 y cómo al cabo de un tiempo esas pandemias repercuten en estos levantamientos, estallidos, perdón, sociales. Y desde 1985 para aquí, o sea, 35 años, tienen una base de datos en la cual estudian 11.000 eventos de estallidos sociales ligados a problemas naturales, de tsunamis, terremotos, catástrofes, inundaciones o enfermedades, epidemias y cómo eso repercutió en estallidos. Y luego dicen que más o menos un año y pico después del estallido, del inicio de la pandemia, hay riesgos de estallidos. Esto quiere decir dos cosas. Uno, que tiene muchos recursos para estudiarnos, estudiar la acción colectiva, y otro que ya saben que va a haber estallidos. Y por lo tanto están pensando qué hacer ante los estallidos. Esto es muy importante por qué. Porque yo creo que el sistema tiene en sus previsiones, cuando hace un aumento, un paquete neoliberal, un aumento de precios, sobre todo de gasolina, cuando toma ciertas medidas, ya prevé que va a haber un estallido. Y eso nos coloca a nosotros, a los movimientos, a la gente de abajo, ante el dilema de decir, bueno, ¿qué hacemos? Y yo lo que quiero reflexionar es que una cosa son los estallidos y otra cosa son los levantamientos organizados. Estallido es una reacción fuerte, furiosa, intempestiva, ante una injusticia o un crimen del Estado. El caso más claro, por hablar de algo reciente que todos tienen presente, ahí en Colombia, es el asesinato del abogado Ordoñez, por supuestamente violar la cuarentena, y de una forma brutal, con nueve fracturas de cráneo, etcétera. Y tres días en los cuales ardió Bogotá. Sobre todo ardieron los CAI, ¿verdad? Entonces, y bueno, y autobuses y otros bienes materiales. Tres días de muchos jóvenes en la calle, muy furiosos, creo que hubo unos 14 muertos, muchos heridos, muchos por bala. Y lo más a lo que quiero apuntar con esta reflexión es que el estallido me parece justo, digo, no lo estoy condenando, ni lo voy a condenar en ningún momento, pero, o sea, es lo que yo diría una justa rabia. Pero pasa el estallido y no queda nada. No queda nada organizado que le pueda dar continuidad. Entonces, ante eso, ellos ya están preparados. Refuerzan la policía, que ya tiene muchos mecanismos. Pueden sacar al ejército. Lo hicieron en Colombia, 300 soldados en Bogotá apoyando a la policía. Y sobre todo en aquellas áreas, como las periferias, que son las más sencillas. Entonces, yo hago un llamado, en mi humilde posibilidad de hacerlo, a los jóvenes a que piensen el tema del estallido. La indignación estos días en España por un rapero que fue encarcelado por insultar al rey, me parece también otro caso de estallido. Pero el estallido es muy rápido, muy veloz, muy potente, pero no deja nada. Frente a eso, quiero poner otra situación, que es la de Ecuador. En octubre de 2019, cuando hay un levantamiento. Cuando algo se levanta, normalmente es un cuerpo que se levanta. Un cuerpo que tiene una forma, que tiene órganos, que tiene una unidad como cuerpo. Entonces, en octubre del 2019, en Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno impone un paquete de medidas de ajuste estructural, con un alza importante de los precios, sobre todo a nivel del transporte. Y hay una reacción de la CONAIE, del movimiento indígena, que es un levantamiento. En un país que ya hay varias tradiciones de levantamiento. Entonces, es un levantamiento organizado. Las comunidades acuden organizadas a Quito, se suma gente que no estaba organizada, sobre todo en la ciudad, barrios populares, etcétera. Van al lugar que van siempre, el arbolito, la Casa de la Cultura, las universidades, se asientan ahí. Ahí va la sociedad civil, van los movimientos a apoyarlos y realizan diariamente una serie de movilizaciones al centro con un fuerte enfrentamiento con la policía. Una mirada exterior podría pensar que el estallido y el levantamiento son iguales. Pero si uno empieza a mirar hacia adentro, va a percibir que el levantamiento no solo está convocado, organizado, sino que todos los días hay instancias de asamblea, de diálogo en la Casa de la Cultura, en esos lugares donde duermen. Y durante 12-13 días hay manifestaciones organizadas en donde hay una guardia indígena que las protege, que puede decirte si tú vas encapuchado a romper la manifestación y puedes ser un agente, un servicio de la policía. No, tú fuera y así. Y un buen día, cuando ya creen que ha llegado el momento de que se obtuvo un triunfo, en este caso Lenín Moreno echa para atrás el paquete, dicen bueno, hasta aquí hemos llegado. Hay un repliegue organizado, consultado, no es solo las direcciones las que lo deciden, y en ese repliegue convocan el Parlamento Indígena y de los Movimientos. 180, 200 organizaciones, yo tuve el privilegio de estar ahí el día de la inauguración, que empiezan a sesionar, elaboran un programa, una minga por Ecuador, un programa económico, social, político, y ese Parlamento empieza a dar vueltas por el país, promoviendo la organización. Como prueba de la organización que existe en este levantamiento, verán que los manifestantes detuvieron a más de 200 policías, los retuvieron y luego los entregaron a la Cruz Roja o a otras instancias internacionales de derechos humanos, lo que revela un gran nivel de organización. Entonces, en el caso del levantamiento de Ecuador o la revuelta de Chile, que dejó 200 asambleas organizadas, cuando el movimiento naturalmente decae, y eso es natural, queda un entramado organizativo que lo sostiene, que nace durante la protesta, pero que además le da continuidad. Entonces, quiero proponer, reflexionar sobre estas dos condiciones, porque me parece que lo importante aquí, sí es expresar la indignación, la rabia, mejor que nada, sin duda, pero estar organizado. Organizarnos para una lucha que es muy larga. El sistema no se derriba con un golpe, con un ademán, con un gesto, por más duro y certero que sea. El sistema, para ser destruido, para ser cambiado, para ser revocado, necesita de un largo proceso de organización, de lucha, para poder cambiar la situación que tenemos. Los ademanes, por más heroicos y por más radicales que sean, no pueden modificar la relación de fuerzas existente en cada país. Entonces, la idea es, o estallidos, o levantamientos, o acciones organizadas. La organización previa y posterior es lo que nos garantiza que podamos seguir peleando contra este sistema. Muchas gracias. Raúl Siveki nos deja una reflexión por abordar en colectivo y de la cual pueden desprenderse acciones múltiples para agitar, organizar, movilizar. Una acción colectiva cada vez más mayoritaria para que la digna rabia acumulada, fruto de la desigualdad social, de la pobreza, del desempleo, de los malos sistemas de salud, de la muerte evitable de las y los pacientes de COVID-19, no termine siendo un tema de un solo día o de unas pocas jornadas de protesta. Una acción consciente y organizada que también debe estar presente a la hora de encarar las reivindicaciones de las mujeres, pero que deben ser asumidas por toda la sociedad. La demanda de que el Estado garantice el acceso a productos de higiene menstrual para todas las mujeres y personas con capacidad para menstruar, más allá de su edad y condición económica. Una reivindicación de justicia social que se puede entender así. Justo en este momento, alrededor de 300 millones de mujeres, niñas y personas con capacidad para menstruar están menstruando. La regla, el periodo y muchas otras denominaciones populares que se le dan a un proceso biológico como lo es la menstruación han sido tratadas como tabú. Incluso se le ha asociado con la suciedad y se le ha puesto un color azul para no darle el color y el nombre que tiene. Sangre roja de nuestros cuerpos. Normal. La menstruación también ha sido relegada al estricto campo de la intimidad, cuando es una experiencia compartida por muchas niñas y mujeres que debería colectivizarse. ¿Cuántas de nosotras pensamos que estábamos muriendo en la mente porque no nos habían hablado de ello? ¿Cuántas de nosotras todavía tenemos muchas preguntas y necesidades de comunicarnos mejor con nuestros cuerpos para entender sus procesos? Al no asumir la menstruación abiertamente, queda reducida a un asunto individual, explicado únicamente por médicos, varones en su mayoría, que creen conocer mejor nuestros cuerpos. El dolor o malestar que se pueda sentir en los días del periodo se normaliza como algo natural y las mujeres quedamos como las depositarias de las instrucciones y consejos de otros. No más. La autonomía sobre nuestros cuerpos tiene que ver también con el nivel de información, conciencia y herramientas que tenemos y sobre la atención que la sociedad le da a este proceso natural que puede durar por lo menos la mitad de la vida de una mujer. Es decir, son más de 30 años de menstruar cada mes en el que se hacen necesarios implementos específicos para lo que llamamos gestión menstrual. Con menstruaciones que pueden prolongarse 5 o incluso 8 días en el mes, cada mujer o persona con capacidad para menstruar puede presentar aproximadamente 13 ciclos por año, en los que se utilizan alrededor de 22 productos. Los más comunes son las toallas sanitarias o los tampones, que son las menos amigables con el ambiente y que pueden llegar a costar hasta 37.000 pesos al mes. Veamos este gasto en detalle y con precios del año 2021. Una caja de protectores diarios puede costar entre 9.900 y 12.000 pesos, las toallas higiénicas entre 5.000 y 11.100, los tampones entre 6.600 y 10.500. Cualquiera de las multiplicaciones de estas cifras por 13, el número de ciclos en un año, arroja un gasto que no baja de los 150.000 pesos o más. Ahora, si en un hogar vivimos varias mujeres, el gasto puede superar el medio millón de pesos y mucho más. Por otro lado, una copa menstrual tiene un costo aproximado de 90.000 pesos, pero en ocasiones y según la marca puede superar los 100.000, 150.000, un poco caro, pero con la ventaja de que va a durar por lo menos 5 años o más. Como puede deducirse de estas cifras, un hogar verá fuertemente afectada a su economía al tener que asumir el gasto de un elemento esencial. Estamos ante una realidad cotidiana en los sectores populares en donde acceder a estos implementos se vuelve un lujo, un factor de desigualdad simplemente por tener un cuerpo que menstrua y que con ello asegura la reproducción o no de la vida, algo fundamental para la sociedad, ahora incluso tan preocupada por la supuesta despoblación. Es por ello que en distintos países han decidido que la menstruación sea un asunto público y a cargo del Estado, quien debe garantizar todo lo necesario para reducir la brecha de desigualdad en razón del sexo biológico. Entre los países que se han procedido se encuentran Escocia, pionero en aprobar la distribución gratuita y en lugares públicos de productos sanitarios para la menstruación, y Francia, que se sumó a esta iniciativa al anunciar que los productos menstruales serán gratuitos para la población estudiantil a partir de septiembre de 2021, instalando en residencias de estudiantes y servicios de salud universitarios cerca de 1.500 máquinas que ofrecen tampones, toallas sanitarias y otros artículos. Asimismo, Nueva Zelanda anunció el 18 de febrero que experimentará a partir de junio y durante tres años la distribución gratuita de estos productos en los colegios, como sucede en Inglaterra, en todas las escuelas primarias y secundarias. Iniciativas de este tipo ya han sido aprobadas en otros países y ciudades. En Nueva York, por ejemplo, se encuentra garantizada la entrega gratuita de toallas y tampones en escuelas, cárceles y refugios de mujeres. Y bajo el movimiento Stop the Tampon Tax, los tampones para residentes en Australia se venden sin impuestos. Una gestión menstrual en igualdad de condiciones pasa por facilitar el acceso de las mujeres más allá de su edad a los productos necesarios durante los días de sangrado, contribuyendo a educar sobre la menstruación y eliminando los estigmas sobre este proceso que persisten en numerosas culturas y países. Al mismo tiempo, y para que podamos menstruar con tranquilidad, es de vital importancia que se conozcan productos alternativos más amables con nuestros cuerpos y con el ambiente, como las capas menstruales o calzones y protectores de tela, así como las prácticas que las mujeres estamos recuperando para saber sobre nuestros cuerpos y su relación con la tierra, a partir del ciclo menstrual y las características de la menstruación, que dice mucho sobre el estado y bienestar de nuestro cuerpo. La sangre se puede abonar a las plantas, por ejemplo, y así nos acercamos a ella, sin el asco o el pudor que nos han impuesto. Los hombres también tienen su parte. Además de utilizar su voz para apoyar estas justas reivindicaciones, pueden revisar sus ideas y simbolismos sobre la menstruación para ver qué tanto entienden sobre los cuerpos y procesos hormonales de las mujeres y cómo se relacionan con nosotras desde la igualdad. Esta es sin duda una bella y justa reivindicación, mucho más cuando revisamos la realidad de nuestra sociedad, donde la pobreza se profundiza y feminiza cada vez más. También son bellos los procesos de protesta social, los estallidos para exigir y obligar al Estado a que no vulnere y proteja los derechos humanos que cumpla con el mandato que le corresponde. Si se anuncia en Colombia y en el mundo momentos de alta conflictividad, alistémonos para que la misma arroje, como resultado final, una mejor situación de vida para todos y todas. Empecemos por informarnos para revelarnos. Esta es sin duda una bella y justa reivindicación, mucho más cuando revisamos la realidad de nuestra sociedad, donde la pobreza se profundiza y feminiza cada vez más. También son bellos los procesos de protesta social, los estallidos para exigir y obligar al Estado a que no vulnere y proteja los derechos humanos que cumpla con el mandato que le corresponde. Si se anuncia en Colombia y en el mundo momentos de alta conflictividad, alistémonos para que la misma arroje, como resultado final, una mejor situación de vida para todos y todas. Empecemos por informarnos para revelarnos.